He hecho el santo, el sueño y el cobertador Ponte la pared, ponte el oro de Dios Pírenos, pírenos a Dios Si con Jesús, es que es una que a los Venga a verte, Dios le da a los tres Venga a verte, Dios le da a los tres Venga a verte, Dios le da a los tres Venga a verte, Dios le da a los tres Venga a verte, Dios le da a los tres Venga a verte, Dios le da a los tres Venga a verte, Dios le da a los tres Venga a verte, Dios le da a los tres Venga a verte, Dios le da a los tres La vida es una vida de siempre y de los ojos O la gente en el pecho que ganará Y así en las que se les abrazó Porque yo vivo en el pecho y abrazó O la gente en el pecho que ganará Y así en las que se les abrazó Porque yo vivo en el pecho Según esos, esos son los dos Que vengan a ver en el pecho y le damos dos